Y cuando se le cuestiona, mire, pero aquí dice que eran mínimo ocho, lo que pasa es que las fechas de él coincidían y son cinco días antes y entonces hacen un juego para quitar... Pero diputado, y liquidación de esos viáticos, yo a donde he trabajado y a donde he ido y a uno le dan viáticos para viajar, uno tiene que liquidar esos viáticos además de los informes de los cuales usted andaba dando cuenta de las acciones. Pero lamentablemente, por ley y por ley propia de ellos y su reglamento, ellos no tienen que liquidar los viáticos. De esa cuenta es que en la conferencia de prensa el presidente del Comité Olímpico dice, mire, yo me lo gasté en taxi y el taxi no da factura. Y lo otro, las facturas no sirven porque las tenía yo que consularizar. Cuando lo que se tiene es, digamos, para un registro, no es para una cuestión contable, sino es para un registro. No es para un registro fiscal, es para un registro de saber en qué se lo gastó. Porque, mire, él llevaba el hospedaje pagado. Los miembros del Comité Olímpico iban con el hospedaje pagado. Entonces el hotel, por lo menos, da un desayuno. Aunque sea el famoso continental, pero da un desayuno. Quiere decir que él tenía 240 dólares para almuerzo, cena y transporte. Vamos a detener un momentito esta discusión aquí y vamos a hacer un corte comercial. No se vaya. Regresamos a las 8.45. Estamos de vuelta en las 8.45. Le voy a pasar la palabra a nuestra compañera Rocío Lazo para que nos diga qué se dice en redes sociales. Gustavo, sin duda este tema ha provocado muchísima polémica ya a través de nuestras redes sociales. Así que comenzamos con la lectura de los distintos comentarios de nuestros televidentes. Y Gedali nos dice, sí, hay que darle el dinero, pero a los atletas, no a los directivos. Jorge Molina, con la nueva y con todas las anteriores ha sido lo mismo. Solo llegan a llenarse el bolsillo. El deporte no les importa. Mario, el Comité Olímpico guatemalteco existe por los atletas, pero ellos son los que llenan las maletas, llevan el doble y no participan en nada. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua Gustavo Carmen. Gracias, Rocío. Daniel, cuéntenos qué es lo que se vio en la vía olímpica de la relación entre los dirigentes y los atletas. Bueno, la verdad, pues, como atletas de alto rendimiento, como atletas profesionales, que siempre lo he dicho, así hemos sido, trataba de no tener ningún roce con ningún dirigente. Traté de que todo se llevara de muy buena manera. Yo creo que los Juegos Olímpicos son unas justas deportivas muy importantes, en lo cual uno tiene que estar de la mejor manera posible, tiene que estar lo más tranquilo que se pueda. Y, pues, traté de convivir con ellos de la mejor manera posible. Prácticamente llegaba a hacer mi terapia, me iba para mi cuarto a descansar. Entonces, fue como que muy distante la relación con ellos. Hablando de lo que mencionaba ahora, Daniel, en cuanto a terapia y demás, los exámenes previos a viajar para ver si están en óptimas condiciones. Hubo un problema en concreto con Erick Barrondo, en el cual había un informe médico que ya anticipaba que no estaba en condiciones óptimas para poder viajar a Brasil. Aún así, viajó. ¿Qué explicación le dieron sobre esta situación? Bueno, la explicación que dijeron es que el atleta Erick Barrondo tiene un espíritu muy luchador, tiene ese patriotismo encendido, ese fuego, esa gana de participar, y que él les dijo que él estaba al 100%, y que él estaba listo y que estaba perfecto. Sacamos el informe médico de abril 2016, que fue hace poquito, realmente, seis meses. Dicen ellos, mire, es cierto, le hicimos los exámenes, lo mandamos a terapias, estuvo, lo llevamos a los campamentos, en el campamento le preguntamos. Entonces, yo digo, bueno. Y le hicieron una evaluación previa antes de irse. No es que no daba tiempo, porque él vino un día jueves y se iba un día lunes, pero ahí habían varios días. Pero, ¿por qué no le hicieron un examen? Porque él dijo que estaba bien, que él estaba al 100%. Entonces, yo digo, mire, esa es una irresponsabilidad. Tenemos dirección médica. De hecho, digamos, la dirección médica, había una en el Comité Olímpico, una en la CDAG, las fusionaron. La CDAG compró una banda sin fin para exámenes y para evaluaciones. La banda costó, creo que, un millón de dólares. Y es un equipo que hasta los rusos nos envidian, porque no lo tienen ellos. Y no lo van a evaluar. Y les digo, ¿y la federación? ¿Ustedes no le pidieron, no le hicieron una evaluación antes de irse? Primero, no daba tiempo. Y segundo, él nos dijo que estaba bien. Y el presidente del Comité Olímpico dice, yo le pregunté, él me dijo que estaba bien. Entonces, lo enviamos. La muestra es que al kilómetro 6, el atleta Eric Barrondo dice, mire, yo estaba lesionado ya. Y a partir de eso, fue muy duro. Incluso ellos sabiendo que él, viendo que en la competencia él estaba lesionado, debieron haber buscado la manera de retirarlo, porque ese es un daño muy grave. Incluso a mí me preocupa, por ejemplo, qué va a pasar. Si ahora se demostrara que, digamos, que él quedara lesionado y que ya no pudiera competir, o que no va a estar a su nivel. La solución que dieron fue, si vimos los exámenes, él se sentía mal, entonces lo que hicimos fue que lo infiltramos. No me han querido dar, ya me han ido a pedir las copias a través de acceso a la información, si hubo alguna recomendación médica de una operación. Porque el diagnóstico médico establece 11 puntos, de los cuales 4 son rupturas. Y son lesiones que se oye que son delicadas. Recordemos, él no iba lesionado de una uña, como para que el presidente diga, ah, sí, sí lo veo bien. Si no, él debió haber pedido un examen. Daniel, ¿qué es lo que podemos esperar de aquí en adelante con toda esta controversia por los gastos, por la lesión de Barrondo, por las lesiones, los problemas médicos de todos ustedes? Bueno, yo creo que, yo hablo ya a nivel personal, hasta este momento todavía estoy motivado, con las ganas de seguir trabajando, no al 100 ni al 200, sino al 400%. Creo que este año que se viene va a ser un año muy bueno. Todavía existen las expectativas de que la marcha pueda volver a levantar, a tener su nivel, a ser el equipo que éramos antes, a ser los peleadores que cuando llegábamos a cualquier país se nos respetaba, murmuraban que ya llegábamos. Y me siento bien, me siento contento, estoy tranquilo, porque yo sé que si las cosas se están dando es porque algo bueno viene. El tiempo se ha agotado, pero tengo una última pregunta para que nuestro público televidente quede enterado de qué prosigue ahora, diputado. ¿Va a haber alguna denuncia penal? ¿Y de ser así, contra quiénes en concreto? Porque entiendo que hubo una persona en particular también, de las que viajó, que tenía un conflicto de interés porque su hija competía, en los Juegos Olímpicos y él cobró también por viáticos. Sí, la persona que preside la asociación de Pentatlón cobró viáticos, cobró boleto aéreo y hospedaje. Y su hija participaba. Para mí es un conflicto de interés. Vamos, estamos analizando y mandamos a pedir cierta información hoy, que se las pedimos certificada porque, por ejemplo, se les mandó un aporte para hospedaje, 437 mil, y lo que se gastó fue 270 mil. Entonces, ¿en qué está esa diferencia? Y ahorita están ya los abogados analizando si encuadra en delitos o si lamentablemente solo se queda en cuestiones éticas y morales. Tengo un llamado de atención. Así es. Pues muchas gracias, Leonel. Muchas gracias, Daniel, por su participación. Y no se vaya, que tenemos más aquí en A las 8.45. Volvemos. ¡Gracias!